Sea usted, por favor, señora, conducto para agradecerle al gobernador la disponibilidad, la disposición que ha tenido para trabajar con nosotros de la mano, con el gobierno de la república, que encabeza el licenciado Enrique Peña Nieto y que finalmente hoy estemos aquí, después de hace cuatro años, el gobernador se sumó a una obra que se había iniciado con el gobierno federal que había quedado ahí sepultada la cimentación y con esa solidaridad, pero además esa forma que tiene su esposo, señora, de resolver los problemas de manera ejecutiva, le dio inmediatamente instrucciones al ingeniero Javier Taja para que entrara cuanto antes y que una empresa guerrerense asumiera la ejecución de estos trabajos. Es así entonces, para no hacer más larga la historia, como estamos hoy aquí entregándoles esta importante obra. Esta importante obra que además se suma al interés que tiene la presidenta municipal de desarrollar económicamente su pueblo. Estos restaurantes, estas zonas en época de vacaciones son muy socorridos, hay enorme presencia de turistas, no solamente locales, también de otros estados y seguramente de otros países, que merecían entonces tener una condición de acceso que les garantizara que en cualquier época del año pudieran ellos llegar a estos espléndidos sitios, a comer como se come aquí, a ser atendidos con esa calidez que ustedes saben tratar a la gente.